Se me rompieron las puertas delanteras de mi auto. Viernes a la noche, terminando la semana. Me emborracho, solo voy y vengo de la cama. Y lo más importante es que me va a pasar mañana. Mañana vuelvo a ver a mis hijos después de mucho tiempo. Vuelven de Barcelona. ¿Cómo están, pibí? Las puertas delanteras no funcionan. ¿Y por qué pensás que se van a arreglar solas? Porque se rompieron solas. Quiero brindar por este regreso. Voy a tener mellizos otra vez. Te juro que Pilar hoy me quiso besar. Lo sentí. No, no creo, ¿eh? Yo tampoco. ¿Me querés hacer algún planteo al respecto ahora? ¿Querés saber dónde estamos parados? Somos novios o ex. Están re solos y se juntan. ¿Por qué volviste? Bueno, quería que mis hijos estuvieran con su papá y me separé. ¿Qué pasó? Me separé. Me preocupa. ¿Qué te preocupa? Verte feliz. Algo de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. A veces parece que todo te da lo mismo. ¿Entendés lo que pasa, no? Racha con las mujeres y justo aparece Pilar. Están reis, Seba. Estás en las noches juntos. ¿Cuál es tu cascarón, Seba? ¿Qué es eso? Yo me siento viejo. A ella la veo cada vez más joven, más linda. Estás más viejo, agentado. A ella la veo cada vez más me separada. A ella la veo cada vez más me separada. Gracias por ver el video.